¿Por qué les dio estas plagas a Egipto? Por ejemplo, ¿por qué las plagas fueron ranas y piojos? ¿Qué tiene que ver eso con sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por qué no simplemente les mandó meteoritos, verdad? O algo más, un tsunami, ¿verdad? Un terremoto así bien fuerte para que todos se aceptaran otra vez. Pero no, la historia es bastante, como diría yo, muy detallada y estas plagas como que no tienen sentido cuando las leemos. Por ejemplo, imagínense que el castigo fuera que hubieran un montón de ranas. Al final, ¿qué nos van a hacer las ranas? Ni dientes tienen. Incomodan, me imagino. Pero de ahí, no sé, yo cuando era más joven pensaba estas cosas. Y yo, pero ¿por qué no puso algo más así, más dificultoso, más Hollywood el asunto, verdad? Pero vamos a ver que la Torá no es Hollywood. Que la Torá y la instrucción no tienen nada que ver con lo que nos impresiona a nosotros o no. Si no es un código. Un código, ¿qué es una rana? ¿O qué es un piojo? ¿Verdad? O vamos a estar viendo esta parte. Para comenzar, en el mundo hebreo, lo importante es lo que conocemos como los 32 caminos de sabiduría. Así le llamamos, 32 caminos de sabiduría que están divididos en dos partes. 22 letras y cada una de estas letras tiene una energía. Esta energía tiene un camino de sabiduría para nosotros. Porque fue a través de su palabra, ¿sí? Pero la palabra junta, estas letras juntas, hacen parte de esa imagen y semejanza del rey. 22 letras. La letra principal de ellas es la que no habla, es la muda. Y esta se llama Alef o Alef. Y esta letra es usada en la antigüedad como vocal, porque en las lenguas semitas no existen vocales. En la antigüedad hoy en día ponemos puntitos para poder pronunciar la palabra, porque hay vocales a través de puntos. Pero en la antigüedad en sí usábamos la letra Vav, que significa como un brazo. Y la palabra, y la letra Alef, que significa también cabeza. Pero esas dos letras las usamos como vocales. Lo que quiero decir es que la Alef es la mutación de todas las letras. Todas las letras caben en ella. Y ella cabe en todas ellas. Entonces es como decir, nosotros estamos en él, pero él también está en todos nosotros. Esa es la letra Alef. Pero la Alef, si usted la ha conocido, bueno, aquí no tengo para poner el pizarrón, pero la Alef tiene un palito arriba y un palito abajo y un palito en medio. Los palitos de arriba y abajo son las letras Yod. Yod que vale 10. Y 10 tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la, le llamamos Keneset o la Cajal o la Kejilat, que quiere decir el grupo de personas, que a esto le llamamos en sí, a la letra Yod, 10. Por eso Rivka, cuando fueron a traerla, para ella ser digna de ser esposa de Isaac, que es representante del Mashiach, todos ellos son representantes del Mashiach, para que ella fuera digna tuvo que darle de tomar primero a todos los camellos. Y lo interesante de la historia era que eran 10 camellos, porque realmente estaba hablando de la congregación. Y los camellos son animales bastante, diría yo, terribles. Lleden, ¿verdad? Muerden, escupen y patean. Como algunas personas que conozco yo a veces, que he visto en mi vida yo a través del tiempo. Más sin embargo, ella tenía que darle de tomar a los camellos. Y son tragones ustedes, con nada se sacian. Tengo una pregunta y tienen como 50 atrás todavía, ya quieren preguntar. Y ella viene y la sirve, los sirve a los 10 camellos, ¿verdad? Hasta despeinada quedó la pobre. Pero al final de la historia, ella regresa a Isaac como montada en los camellos. Quiere decir que esta es una idea muy hebrea, que lo que se hace menos, el que se hace menos en este tiempo, será mayor en el otro tiempo. Porque esa es la forma en que el mundo espiritual es. Así que usted está cansado de servir, cansado de hacer. Y al final en esta comunidad no servimos tanto así. Pero donde veníamos, servíamos un montón. Entonces, no es de cansarse, porque al final necesitamos esos camellos para regresar a casa. Entonces necesitamos esta parte. Pero lo que quiero decir es que la yod vale 10. Esa división es la 6, vale 6. Y la otra yod vale 10, o es 26, que es el nombre del Eterno. Las familias que están en los cielos y las familias que están en la tierra. Diciendo eso, el número 10 es muy importante en el mundo de la Torá. ¿Por qué? Porque así como hay 22 letras, hay 10 emanaciones o 10 manifestaciones del Rey. Estas 10 manifestaciones le llamamos Sefirot. Que son los 10 frutos del árbol de la vidas. Estos frutos, ¿verdad? Expresan la voluntad perfecta del Eterno. Estos 10 entonces, tienen que ver con las 10 plagas de Egipto. Porque no fueron 12 plagas, no fueron 11 plagas, no fueron 9, sino 10. ¿Y 10 por qué? Porque cada plaga va a ir alcanzando para poder realmente matar. Al alma, en este caso. En otras palabras, las 10 plagas nos enseñan cómo el alma puede morir. Cómo el alma puede ser destruida. Y usando los símbolos de los piojos y de las úlceras y de las ranas. Todas estas tienen que ver con cómo va el alma perdiendo su poder. Entonces, vamos a verlas hoy. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en este mundo y alguna de estas plagas está atacando nuestra vida hoy en día. Y por eso es que es tan importante celebrar la Pesach. Porque la Pesach es el lugar donde nos quitamos las plagas de encima. O que no lleguen a nosotros. Porque algunos de nosotros creemos que no nos están llegando las plagas. Pero están a las puertas. Y necesitamos entender esta parte. Y la Pesach, que es esta fiesta, es una de las 7 fiestas principales de los hebreos. Y por qué es tan es principal y es tan mayor que todas. La razón que esta fiesta está antes que Moshe la diera en el Sinaí. Todas las demás están en el Sinaí. Pero esta la dio él antes que fueran a ver a Yahweh. Antes que fueran al Sinaí ya se celebraba la Pesach. Tanto que en el tiempo de Sodoma y Gomorra se celebraba el pan sin levadura que es parte de la Pesach. ¿Se acuerda cuando los malaquín o los ángeles llegaron a ver a Lot? ¿Y qué les ofreció él cuando entró a su casa? Les ofreció pan sin levadura. Porque era en una Pesach que ellos fueron destruidos. La Pesach no es una fiesta de rectificación. Es una fiesta de destrucción. Pero las personas que comprenden cómo celebrar la fiesta son salteados. Y la palabra Pesach significa saltar en hebreo. Es que usted pueda quitarse estas diez plagas que vienen a todos nosotros. A todos. Porque el malac que trae las plagas no ve como nosotros. Él lo que no es tan correcto no tiene compasión de ellos. Aunque usted ha tenido veinte años de membresía. Haya dado diezmos ofrendas y su casa. No importa. Porque las plagas nos caen a todos. A los buenos, bonitos y baratos. A todos. Entonces por eso es que tenemos que entender celebrar esta fiesta. Por eso es que Abraham cuando le pidió al Eterno que se habían cincuenta justos. ¿Se acuerda? Le está diciendo es que por lo menos tenemos que llegar a los cincuenta días después de la Pesach. Que es para Shuvot. Él usó el cincuenta como decir ¿Quién va a ir a celebrar Shuvot? Si destruyes a todos en Sodoma y Gomorra. Pero él, pero se salvó uno ¿verdad? Y alguno de su familia. Y es todo lo que se salvó. Y lo interesante es que en esa Pesach. Sale Lot y sus hijas. Y de ahí se forma lo que conocemos como los Moabitas. Los Moabitas vienen de Lot y sus hijas. Y aunque fue algo terrible lo que sucedió con Lot y sus hijas. Yahweh siempre amó ese pueblo. Tanto que cuando Israel quiso pasar por ahí. Y los quiso matar a los Moabitas. Yahweh le dijo al pueblo de Israel. Si tú los tocas te mato a ti. Y Israel dijo bueno con él no me puedo meter ¿verdad? Y entonces pasó. Eso fue en Sodoma y Gomorra. En una Pesach. Y en una Pesach también el pueblo de Israel salió de Egipto. Y formó Israel porque solo eran tribus antes. Es en el desierto que se forman. Y llegan a ser lo que conocemos como Israel. Y en el caso de ellos ¿verdad? Entrar a esa tierra prometida. Esto es muy importante para nosotros los Nazarín. Es muy importante celebrar esta fiesta. Porque no queremos que nos caigan las plagas. Y queremos llegar a la tierra prometida. Veamos que son estas plagas. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien? Muy bien. Bueno. Veamos. Ya se calmaron los niños ¿verdad? Como que les dieron valium. ¿Verdad? Qué bueno. Muy bien. Cuando hablamos de las plagas. Teníamos que hablar de esto de los sefirot. ¿Verdad? Que he estado explicándole. Que tiene que ver con manifestaciones. Yo quiero primero que entendamos algo. El árbol de la vida. Que es este sefirot. Que quizás lo puede ver acá. Si lo voy a alcanzar. Ese árbol. Tiene dos caras. Tiene una cara que es de luz. Y una cara que es de tinieblas. La cara de tiniebla. Del árbol de la vida. Es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Son uno atrás del otro. El Zohar o el Zohar. Dice que ese lado del árbol de las vidas. Se le conoce como el nido de Lilith. ¿Verdad? Porque ahí habitan realmente. Las potestades de las tinieblas. Del otro lado del árbol. Entonces este árbol. Tiene diez sabidurías. Del lado de la luz. Y tiene diez sabidurías. Del lado de las tinieblas. Por eso dice que la serpiente. Era la más sabia. Entre todas las bestias. Y claro que no es bestia la palabra ahí. Es la palabra hayaj. Que significa seres vivientes. La serpiente era la más inteligente. O sabia. De todos los seres vivientes. Que estaban ahí. Pero su sabiduría. Es una sabiduría de las tinieblas. O sea no hay que confundir. Porque las tinieblas. Tienen también sabiduría. Y hay mucha sabiduría. En todas partes. Pero eso no quiere decir. Que sea una sabiduría completa. Y kadosh. O kosher. Está contaminada. Y cuando está contaminada. Te dice la mitad bien. Y la otra mitad no está bien. Porque esa es la verdadera mentira. La mentira. Solo es mentira. Cuando la hacemos verdad. Si la mentira la dejáramos mentira. Fuera fantasía. Ni Mickey Mouse. Nos va a afectar a nosotros. Nunca nos ha afectado. No estamos en la casa pensando. Y si Mickey Mouse existiera a ustedes. Que fuera de nosotros. No. Porque es totalmente fantasía. Pero una mentira. Que trae verdad. Es la que nos puede matar. So quiero decirle. Que Egipto. Tenía también. Tenía también. Las diez. Manifestaciones. De la sabiduría. Del árbol. Que está en la oscuridad. Israel. En Moshe. Traía. Las diez sabidurías. Del lado de la luz. Y este es. El encuentro. De dos países. Que al final son dos. Identidades. Porque a los dos. El eterno. Le llama. Mi hijo. Él le llama. A Egipto. Mi primogénito. Y también le llama. A Israel. Mi primogénito. Bueno. Cómo está. Cuántos primogénitos tiene. Pero es la misma idea. De la historia de Abraham. Dice que. El eterno. Le dijo a Abraham. 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 Dame tu único hijo. Y Abraham dijo. Pero tengo dos. Ishmael. E Isaac. Y entonces le dijo. Tengo dos. Le dijo. No. Tu único. Le dijo. Ya te dije que tengo dos. No. El mío. Le dijo. El que viene de la luz. Del lado del sof. Del sofur. Ese de la luz. Ese es el hijo que quiero usar ahorita. Porque al otro hijo también lo voy a usar. Pero no ahorita. Porque al final. El eterno. Usa a todos. Por eso no podemos juzgar nada a nadie. Porque el malo está en la tierra para el día malo. Si no hubieran malos. En ese día no hubiera día. Porque no hay nadie que lo celebre. Es para los malos. Así dice o no es. Así dice. Dice. Yo hice el día malo para el malo. Los malos tienen su lugar. Imagínense. Por eso es que nos encantan las películas. ¿Verdad? Porque vemos que el bueno. ¿Verdad? Siempre es el sonso. ¿Verdad? El me va atarantadito de la película. ¿Verdad? No sabe. ¿Verdad? Si tiene un arma. Es así como de plástico. ¿Verdad? Cambio los malos con bazookas. Y toda la cosa. ¿Verdad? Porque como que el mal. Son como más inteligentes. ¿No se le hace usted así eso? Que los malos. Como que son más astutos. Bueno. Yashua si decía. Decía. Los hijos de tinieblas. Son más astutos. Que los hijos de la luz. A ver. ¿Cuántos hijos de la luz hay aquí? Atarantaditos todos. Ah. Muy bien. Está bien. Está bien. Pero de la luz. ¿Verdad? Atarantados por la luz. Y no inteligentes. Malvados. Le voy a decir. Hitler, Nerón. El César. Todos estos. No eran gente tonta. A veces uno critica a los líderes. Ah. Ese presidente tonto. El tonto es usted. Porque ese llegó ahí. Matando. Haciendo. Y volviendo. Para llegar ahí. Como malvado que era. Llegó. Y no. No llega. Cuando usted quiere. Usted no. Usted. Pero ni supervisor. De la. De su compañía. Suya misma. Que tiene usted. Llega a ser. Porque el bueno. Bueno. Debo decir. El bueno. Está en otro lado. Pero Yashua dice. Ustedes. Que son de la luz. Sean astutos. Como la serpiente. O lo dice así. Entonces. Tenemos que ver esto. Porque las plagas. Tienen que ver. Ese ataque. De estas. De estas. Diez coronas. Coronas de tinieblas. Y coronas de. La luz. Ok. Veamos entonces. Un poquito. Que son estas coronas. Y vamos a ver. Como. Vemos esto. Vamos a ir. Déjenme ver aquí el verso. Para que lo podamos leer. Vamos a ir. A Éxodos. Uno. Diez. O. Shemot. La palabra en hebreo es. Shemot. Que significa. Nombres. Ok. Veamos. Veamos. Que significan estas diez plagas. Y como nos atacan a nosotros. Estas plagas. Bien. Lo leemos así en voz alta. Con voz de. Zahir. Arcángel. Uno de ustedes dos. De Culiacán. Ah no son allá atrás. Está de Culiacán. Aguascalientes. Tomemos precauciones contra él. Para que no siga multiplicándose. Ok. No vaya. No vaya a suceder. Que si estalla una guerra. Se una a nuestros enemigos. Para luchar contra nosotros. Y escapar del país. So. Las diez coronas. Tienen un solo sentido. Que usted no entienda. Quién es usted. Que no sepa que usted. Es más fuerte. Que el que lo está mandando a usted. Eso no quiere. Las tinieblas que usted sepa. Y estas diez coronas. Están hechas. Para que usted se mantenga siempre. En la ignorancia. Israel era mucho más fuerte. Los muchachos que nacían. Eran más grandes. Eran más saludables. Que los de Egipto. Y ellos se dieron cuenta. ¿No yo? Se dieron cuenta. Y dijo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que. Outsmart. Que vamos a ser más inteligentes que ellos. Y los vamos a mantener siempre. En las tinieblas. Y es algo que está sucediendo todo el tiempo. Y pasa siempre que el grande. Le teme al que viene. En este país. Por ejemplo. Lo que nos vienen a hispanos. Está surgiendo mucho más fuerte. Que nunca. Están naciendo más en California. Más latinos. Que cualquier otra raza. En California. Somos los más fuertes. Pero seguimos siendo. Lo menos en todo. Menos en la educación. Menos en paga. Menos en nada. Pero todos estamos contentos. Con el 825. Porque el faraón. Que significa. La garganta. Nos sigue tragando todo el tiempo. Y todos. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos ladrillos quiere? Me va a pagar. Que bueno. Ocho le pongo. Hasta lo canta usted ahí. ¿Por qué? Porque. Estamos. Estamos como dormidos. Pero la comunidad latina. Tiene mucha plata. Yo siempre. Cuando me hablan de México. A mí dicen. Es que México. Está aquí. Está mal. México allá. Pero. Hay más dinero en México. Que aquí. ¿Me oyó? Y no pareciera. ¿Verdad? Está en México. Y la cosa está como. Terrible. Pero México tiene todo. Aceite. Todo lo tiene. El hombre más rico. Del mundo. ¿Qué es? Mexicano. Bueno. Judío. Pero mexicano. Al final. Hay más judíos en México. Que en cualquier parte del mundo. Solamente Israel. Tiene más. Pero no parece. ¿Verdad? Parece como que México. Para abajo. Usted abre a la gente. Siempre igual. Que no sé qué. Que el gobierno. Pero esa es la idea del faraón. Y de las diez coronas. De sabiduría. Del mal. Son sabios. ¿Verdad? Hay que entender esta parte. Veamos. ¿Cuáles son estos diez sabios? ¿Verdad? Uno es. El pasar. La sabiduría del mal. Es pasar a los hijos. O a las hijas. Entre. Entre. Entre el fuego. Es el número uno. Es pasar a los hijos. ¿Verdad? Y a las hijas. A través del fuego. Y esto tiene que ver con la ira. La ira. Que es decir que la sabiduría del mal. Es que usted siempre anda enojado. Anda alterado. Anda siempre cansado. Anda siempre ansioso. Anda realmente con depresión. Y entonces a los hijos. Le cae todo eso. Preguntan algo. Y usted los maltrata. Váyanse de aquí. Allá está la niña queriendo ayudarlo. Para cocinar. Y usted. Váyanse de aquí. Me hacen estorbo. Porque no hay tiempo. Porque no hay esto. Y esa. Esa línea. Es pasar a los hijos por fuego. Y dice la sabiduría. Del otro lado. Que el tener hijos. En la ira. Es hacerlos tontos. Y con razón. Cuando hablamos de sociedades. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¡Hala! Que tonta. Gente que no sabe. Y a mí me molesta eso. Porque al final. Nosotros tenemos la capacidad. Como latinos. De vivir en todo el mundo. Usted va a Alaska. Y encuentra un latino. Con un burrito. Allá. Alasqueño. No sé cómo le harán a usted. ¿O no? Le digo que aquí en una vez me llamaron. Me llamaron. No me dijeron un texto. No me llamaron. Un texto así en el internet. Y entonces de repente me dice. Rabino. Aquí le habla. Y su nombre era Carlos. Carlos Morán. Me dijo. Le dije. Sí mijo. ¿Dónde estás? En China. Me dijo. ¿Y dónde eres? De Guatemala. Me dijo. ¿Y qué fregadas estás en China? Aquí me vine. ¿Y te gusta China? Sí. Ya la hice en China. Y hablas chino. Un poquitito. Me dijo. Sé cómo se dice chino limpio. Shampoo. Me dijo. Ah, bien. Dije yo. Ya va aprendiendo. ¿A quién? Dije yo. Bueno. Algo así es el. Yo no sé chino. Pero decía que usted pensó que él iba a decir yo algo así. ¿Verdad? Dice. Guau. ¿Cómo sabe chino? Bueno. El asunto es de que en cualquier parte. Yo estábamos con mi esposa en Italia y nos perdimos. Nos perdimos. Una perdida de aquellas. No, no, no. Estaría Francia. Y no encontrábamos el arco. Porque le habían robado el arco ese de libertad. Nos lo robaron a nosotros. Y andábamos dándole vuelta como a Jericó. Casi botamos la torre esa. Y entonces en una de esas nadie nos quería ayudar a usted. Nadie. Y mi esposa hablaba francés. No va a hablar de eso ahorita. ¿Por qué? Pero. Y entonces estábamos que tratando a ver cómo le hacíamos. Y todo. De repente. Yo buscando a alguien. Y todos se ven. Hay pálidos. Como que son vampiros ahí. Todos franceses. ¿No? Y de repente vi uno con colorcito. Dije. Este debe ser. Y le hablé. Primero en español. Y me dijo. Y habla español. Sí me dijo. Ah. Le dijo. Mire que estoy perdido. Y nos dijo. ¿Y usted dónde es? De Colombia. Me dijo. ¿Y qué hace hasta aquí? Aquí me viene a trabajar. ¿Y qué hace? Lo mismo que todos. Cocina. Es un colombiano que cocinaba en un restaurante chino en Francia. Esos somos los latinos. En cualquier parte. Donde sea. Podemos hacer vida nosotros. Eso es algo que tenemos nosotros. No todos pueden hacer eso. No todas las razas pueden hacer eso señores. Nosotros en cualquier parte podemos poner su cruzal. Increíble. Otra vez. Entonces. Cuando hablamos de pasar por fuego. Tenemos que tener el problema de esto de la ira. ¿Ok? La ira. Es la sabiduría del mal. No podemos vivir en la ira. Tengo una persona que viene a terapias. Y entonces me preguntó. Y me dijo. Mire. Doctor. Me dijo. Yo quisiera. Yo oigo en YouTube sus enseñanzas. Pero. Yo oí que eran 613 mandamientos. Me dijo. Yo. No creo que pueda ser tantos. Así sincera. ¿Verdad? No puedo hacer. A mí en el católico me dan 10. Y de los 10. Pues unos 3. Quizás. En vez en cuando. ¿Verdad? Me dice. Sincera. ¿Verdad? Dígame algo. Me dijo. Para que pueda comenzar yo a vivir una vida espiritual. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ni modo. Nosotros los nazarenos rápidamente decimos. Tres. Son los importantes. ¿Verdad? Uno es honrar padre y madre. El otro es. Hacer Shabbat. ¿Verdad? Entrar en un estado de paz. En el viernes de la noche. Al sábado en la tarde. En paz. Y tercero. Es comer bien. Kosher. Voy a comer. Comer lo que está. En la Torah. En la instrucción. Y eso le dije yo. Va a ser tu. Va a ser tu. 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 Y entonces. Se fue. ¿Verdad? Y como dos semanas vino a su terapia de nuevo. Y venía contenta. Me dijo. Mire. Me dijo. Fui a hacer lo que me dijo. Primero. Como a las cinco de la tarde. Me acordé que. No he visto a mi mamá por no sé cuántas semanas o meses. Me dijo. Y fui a dejarle una plata a mi mamá. Y llegué. Y mi mamá me dijo. Mija. No me des plata. Si tú eres la fregada. Si mamá. Pero tengo que honrarla. Así me dijeron. Así que aquí le dejo la plata. Y la mamá. La. 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 Le dijo. Mira. ¿Por qué no invitas a toda tu familia que venga a la noche y comemos juntos? Entonces ella dijo. Buenísimo. Entonces se fue a la casa. Y dijo que a los muchachos que se prepararan para. Mucho gusto. Que prepararan para poder irse a la fiesta. Y entonces él fue. Se fue. Se fue ella. Y cuando llegó a su casa. Los muchachos no habían hecho nada. No habían hecho ni la cama. Y tenían como una semana a no hacer la ropa. Bueno. Era un relajo. Y ella parece ser una persona que grita. Por lo que yo puedo percibir en las terapias. ¿Verdad? Y entonces se paró. Se paró ahí en la puerta. Y los tres. Cinco muchachos. Tiene. Viéndola. ¿Verdad? Porque aquí venía la gritadera del momento. ¿Verdad? Y dijo. Caramba. Son las seis de la tarde. Es Shabbat. Ya no puedo gritar. ¿Verdad? Y ahora. ¿Qué hago? Decía ella. ¿Verdad? Y los muchachos. Viéndola. ¿Verdad? Entonces digo. Muchachos. Por favor. Tráiganme toda su ropa. Los voy a honrar. Y todos los muchachos se le quedaron viendo. Y entonces metió toda la ropa en las canastas. Cada quien con su canasta. Y ella comenzó a cargar la canasta hacia el primer piso. Y el primer muchacho se le acercó. Le dijo. Mamá. ¿Le ayudo? Ah, sí, mi hijo. Muchas gracias. Y entonces callado el muchacho llegaron. Y comenzó a meterle a la ropa en las máquinas. Y entonces el muchacho se le. Ella se volvió. Le dijo. Mi hijo. Muchas gracias. Le dijo. Por ser mi hijo. Gracias porque estás vivo. Y gracias por ayudarme por la canasta. Y el muchacho se le quedó bien. Le dijo. Mamá. Está bien. Se murió alguien. Le dijo. Y me dijo. No puedo creer que no podía creer él. Eso. Él me ve como alguien reactivo. Alguien con ira. Y entonces lavé la ropa de todos. Esa fue la honra que les di. Y nos fuimos a comer carne asada con mi mamá. Y la pasamos bien. Ahora entiendo que ese mandamiento puede cambiar mi vida. Y eso es exactamente lo que la sabiduría del eterno es. No son liturgias. No es venir en un cuadro de personas simplemente a cantar y adorar. Es un estado de vida. Es un estado de forma de hacer lo opuesto de lo que usted está acostumbrado y adicto a. Y está adicto a la ira. Al alegar. Al discutir. Y esto es pasar el fuego a nuestros hijos. Eso se llama. La deidad que viene de ahí se llama Molok. Molok. Y era de hierro. Y ponían las manos así de la deidad y le ponían leña. Y lo calentaban y sacrificaban a sus hijos en ese fuego de bebés. Y por eso que ese lugar donde los israelitas hicieron barbaridades como esta se le llamó Jinom. Donde viene la palabra jena. Que es lo que el Mashiach dice. Que lo traducimos infierno. Pero no es infierno sino es la idea de quemar a alguien. Entonces en Jeremías. Jeremías amonestando a Israel le dice. Pero Israel cuando me has visto a mí. Ni en mi cabeza ha pasado yo quemar a ninguno de mis hijos. Y por eso es que los mazarines decimos infierno. Por favor. ¿Cómo? Si el ser nunca le ha pasado por la cabeza esas cosas. ¿A quién le pasó? A lo de la sabiduría del otro lado. Y nos mantiene en ira. Y nos mantiene en esas ansiedades. No existe. Segundo. Es usar la adivinación. El adivinar. El adivinar. Que es la segunda. La segunda corona. De poder de sabiduría de estas plagas. Y adivinar significa. Alguien que no sabe qué hacer. Cuando usted no sabe qué hacer. Trata de adivinar. Trata de decir. Tim Marín de Dios pingüé. Cucaramacara títere fue. Yo no fui. Fue tete. Llévala. Llévala. Alguien. Fue. A ti te toca. Y así es. Vivimos la vida. Vivimos una vida de adivinación. La adivinación es abominación al eterno. ¿Por qué? Porque enseña, la expresa la inseguridad y la incertidumbre y la falta de conocimiento de qué tenemos que hacer en la vida. Y esa corona nos mantiene siempre abajo. El no saber qué hacer. Usted debe saber qué hacer. No adivinar. Pero ahí es adivinación. Y están los encantadores. Esa corona tiene que ver con cambiarle su mundo emocional a usted. La palabra encantar, ¿verdad? Es de idiotizarlo a usted. Hay personas que se emocionan mucho porque tienen algo. O se ponen tristes porque no lo tienen. Eso es estar encantado. En el mundo psicológico le llamamos, están inflamados en el sistema límbico profundo de su cerebro. Y tienden a ir una vida de para arriba y para abajo. Esos encantamientos, ¿verdad? Están también los hechiceros, ¿verdad? Que creemos que con alguna magia podemos cambiar las cosas. Hemos usado la oración como magia. Vivimos mal y creemos que con una oración podemos cambiar el asunto. Usted dice, padre, dame un carro. Y realmente lo que usted debe estar oyendo es, trabaja atarantado. Busque allá abajo. Aquí no hay carros, aquí arriba. Pero eso es lo que hacemos. Queremos casa, queremos carro, queremos esto. La única manera es que el día tiene 24 horas y quiere todo, pues trabaje las 24. Y lo tendrá todo. La oración no es mágica. La oración es para comunicarnos. El ayuno no es mágico. Es para concentrarnos. Nada es mágico. No existe un nombre que sea mágico. Usted puede decir en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jehová, cualquier nombre que usted quiera. Pues usted está incorrecto. Aunque diga en el mejor traducción, no va a funcionar porque no somos hechiceros. Pero las ideas que existen en la sabiduría es que si usted toma la pildorita, ¿verdad? Pues baja de peso. No, deje de comer. Y bajará de peso. Simple. Esas son ideas de sabiduría. Claro que sí hay una píldora que usted puede bajar de peso. Es chiquitita y si la rueda una mía, baja de peso. Si se la toma, no. Eso es muy diferente. La siguiente es, voy por las cinco, ¿no? Ya dije hechicero, dije encantador, dije adivinación y dije los que pasan por el fuego. Es muy diferente. El encantador es el que a través de tus sentimientos te mantiene ahí. ¿Verdad? Óigame esto, usted hace pactos con la gente y es como estar encantado. Usted nunca debe hacer pactos con nadie. El único pacto que debe hacer es con el Eterno. Yo he tenido gente aquí que ha venido y me dice, mire, mire Rabino, fíjense que yo hice un pacto con un pastor en una parte. Y el pacto era de dar dos mil dólares para los ladrillos. Pero ya construyeron la iglesia, mire. ¿Qué hago? Mire, me quiere caer a mí el asunto. Digo yo, vaya y páguelos. Pero ya no estoy ahí. No importa. Porque el pacto lo unió a él. Le está robando. Así que si usted va a hacer un pacto con alguien, es para pagarlo. Entonces por eso decimos nosotros los nazarenos, ni juramos ni por el cielo, ni por la tierra. Ni por un pelo de nuestras cabezas. Porque no nos pertenece nada. Así dijo Yahshua. Yahshua dijo, oyeron que, Boshé dijo, jurar. Que pueden jurar. Yo les digo, ni se metan ahí. Porque al final, es mejor decir que el sí sea sí, y el no sea no, y jamás dar pactos. ¿Ven a entender eso? Eso es un encantador. Entonces, el que está arriba, sea quien sea, de donde sea, cualquier religión, puede encantar a la gente. Y puede mantenerlo, y de repente, lo sella uno. Y usted no se puede salvar de eso. Y si no lo da, pues se la quita en otra parte. Pero eventualmente va a dar los dos mil o lo que tiene que dar. Pero es que mejor no. Mejor haga pactos con el único que se merece hacer pactos, con el de arriba. Sí, Rabino, gracias. Está bien, no importa. Entonces, tenemos el encantador, dijimos, ¿verdad? Ahora viene el número cinco. Sería el brujo. El brujo. Y el brujo es esas bendiciones que son falsas. ¿Verdad? Porque al final usted, la gente que va con los brujos, es porque quiere alguna clase de bendición. Que les haga algo. Pero todo eso es falso. Son bendiciones falsas. No crea usted porque tiene su casa, y su carro, y tiene salud. Eso es bendición. Puede ser bendición falsa. Para mantenerlo a usted en mentira. Para mantenerle a usted que todo está bien, cuando todo está mal. Porque no es esas las bendiciones del Eterno. Porque si fuera así, todos los buenos tuviéramos casas, carros y hasta jets. Pero no es así, ¿verdad, señores? Que los justos también tienen que trabajar durísimo para recibir lo suyo. Y así con eso, a eso no lo reciben. Porque para la Berajot, la palabra bruji, que es de brujo, brujo significa dichoso. Significa bendición completo. Significa madurez. Entonces, ni modo, si usted va con un brujo, lo que está esperando es esa bendición. Pero es una bendición falsa. Porque solo lo va a cegar. Dice el libro de Oseas, que Israel adoraba a los ídolos. Y los ídolos les daban los milagros. Imagínense, ahí está en Oseas. Y entonces dice que Yahweh le dijo a Oseas, diles, diles, ¿por qué los ídolos hacen esto? ¿Por qué? Y Yahweh le dijo a Oseas, diles, porque soy yo, atrás de los ídolos, los que estoy cumpliéndole lo que ellos quieren, para que se cieguen. Para que se acaben. No hay nada peor, señores, que creer que estar bien y no estarlo. Imagínense que usted tiene un catarrito, no hay un catarro, nada serio. Pero como no lo puede sentir, no está mocoso, no le duele el cuerpo, no hay fiebre. Entonces usted como tarzán allá afuera, ¿verdad? Sigue. De repente le cae pulmonía. Pero no siente nada todavía. Porque no sabe que tiene pulmonía porque no hay nada afuera que lo manifieste. Y usted sigue destapándose y viviendo. De repente le da una broncomonía, le cae agua en los pulmones y se muere. Y todo el tiempo pensó que estaba bien. Por eso es que agradecemos que cuando hay un catarro, sepa yo que tengo un catarro y debo cuidarme más. ¿O no? Estos son los brujos. Los brujos no permiten que la gente pase su sufrimiento. Es que me dejó, venga para acá esta, mire, con este botecito va a regresar el cuate. Porque no quiere pasar su sufrimiento usted. Y si lo sube para arriba y para abajo y le pega con la botella, regresa. Amén, dice usted. Otra vez, la brujería otra vez funciona para cegarlo. Estas palabras, se cumplen las cosas, pero no para ayudarlo, sino para empeorarlo. Eso es las coronas de esta parte. El siguiente es el mediador. Los mediums, que le llaman. Los mediadores. Estos son los cuates que dicen, y mire, yo lo que no entiendo es esto. Porque cuando hablamos de espiritistas, ¿verdad? Todos aquí estamos claros, animados a que nos sentemos en una mesa y busquemos a Tío Gerundio en el infierno. No, regresa, ¿verdad? Yo sé que todos aquí entendemos que esas cosas no lo hacemos. Pero hacemos casos similares. ¿Verdad? Decís, fíjese que Dios me habló. Y me dijo que le dijera a usted. Ah, sí. ¿Usted es mediador o qué? Porque si, si él quiere hablarme a mí, pues debería hablarme a mí, ¿no? ¿Por qué le habla a usted? Chismosito el asunto, ¿verdad? No, 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 no. Y entonces vuelve esto de mediums. Y ahí, yo conozco lugares de usted donde son tres o cuatro que controlan todas las comunidades. Se levantan a cada ratito, así dice el Señor. ¿Verdad? Feliz año. ¿Verdad? Y todo el mundo, pues ni modo. Si en público le dicen a uno las cosas, imagínese tú. ¿Verdad? Es de la gorrita. Sí, tú, es que te la tocaste. Ni modo, la fregan a uno. Pero eso sería un mediador, sí. No tiene que ser un espiritista, porque eso sería como inlógico para nosotros estar hablando con muertos. Pero lo hacemos a través de otras personas y caemos en los... Y al final, oiga esto, acaba de venirme un caso. Estos dos, por no decir otra palabra, estaban unidos. No sé esa palabra que usan, unidos. Con cinco hijos y veinte años de estar unidos. Ustedes, casados, no había papel, pero ¿y qué? ¿Qué más papel que cinco marimbitas ahí? Con casa y todos juntos. Y de repente, la persona, la muchacha, sus papás se hicieron ciudadanos, entonces querían que le estaban arreglando los papeles. Imagínese esto. Pero si se casaba con él, pues perdía ella la opción, porque ahora ya no era parte de la familia. ¿Y qué hizo? Se casaron. Porque la comunidad... Alguien dijo, así es el señor, los que están en adulterio, los de atrás. Solo ellos dos estaban ahí atrás. Cásense. Imagínense que hay respeto a la vida. Y se casan y ahora están mojados, pues no del espíritu. Y siguen mojados, señor. Y la otra persona, ¿qué? Ciudadana. Del infierno, digo yo. ¿Por qué? Porque los mediadores no deberían... Usted tiene que aprender a oír la voz de él. No confía en nadie. Haga como le dijo Dawid a Shlomo. ¿Qué le dijo? Antes de morir, vine para acá. No confíes ni en los profetas ni en los sacerdotes. Conéctate a la luz y que la luz te diga, amigo. Y yo le digo a usted, no crea en nadie. No confíe en nadie de esa manera. Recíbalo todo. Lo que es para usted y rechace lo que no es para usted. Y lo que no entiende, pues póngalo aparte. Pero al final que la decisión que usted haga sea usted. Usted. Porque al final es usted. Yo le decía a mi hijo un día, y la gente me malentiende, pero yo le digo a mi hijo, mire mi hijo, si va a pecar, que sea usted el que quiso pecar y no lo forzaron a pecar. Porque si pecó usted porque usted quería, pues bueno, va a pagar la suya. Pero la gozó, digo yo, porque usted quería. Pero si otro lo forzó a usted a pecar, no solo le va a caer la viga, y al final ni usted quería, que es la mayoría de nosotros. Tenemos que decidir por nosotros mismos. Sobre este Emilio no es muy bueno. Y hay unos tres más de esto que les voy a dejar acá, que les voy a decir después de las plagas, porque no lo vamos a entender estos tres que son diferentes coronas, mucho más altas. Estas son las comunes, estas seis les di, ¿verdad? Seis de... Ok. So, me da un poquito de... ¿Qué tiempo tenemos? Ah, me quedan diez minutos. ¿Está bien? ¿Me dan diez minutos más? Ok. En diez minutos voy a dar diez plagas. No, no. Uno por minuto. So, vamos a ver la primera plaga. Esta plaga se llama la sangre. Ok. La sangre. Y es la palabra de Adán. De la palabra Adama. De Adán. De sangre. So, vamos a ir, entonces, vamos a leer el verso. Veamos. Éxodos, o Shemot, mi hijo, 7, 19. Shemot, 7, 19. Y vamos a ver la primera. So, otra vez. Si vemos el árbol de las vidas. Aquí está, ¿verdad? Si la reconocemos acá. El árbol va de lo físico hacia lo más alto intelectual espiritual de nosotros. Es como el árbol está estructurado. So, la primera plaga va a ser en Malhut. Y la última plaga va a ser en Keter. Entonces, si ya tiene una idea de las plagas y las ha leído alguna vez, se va a dar cuenta de eso. De que el ataque comienza en la carne y es lo que más miedo nos da, pero ahí no es donde está el problema al final. El problema está en que te quiten tu inmortalidad, que es tu primogénito. Es decir, que él atacó las plagas, atacó. La última plaga, ¿cuál fue? El matar al primogénito. Estas palabras, para un hebreo, es dejar de existir. Porque el alma que pecare, ciertamente morirá. Y para el hebreo, morir es la separación total de la luz. Donde usted pierde su identidad. Su primogénito es su identidad. Por eso cuando a mí me preguntan a mí, ¿por qué diezmamos por nuestros primogénitos? Por mi vida que sigue. Por eso diezmo. Por la vida que viene en mis hijos. Por eso no mataron a Caín. Porque Caín era el primogénito. Porque si mataban a Caín, pues mataban a Adán. Porque Caín es la inmortalidad de Adán. ¿Van a entender en eso? Por eso es que usted dice, ¿por qué no lo mató? Ha sido justo. No. No. Porque le hubiera afectado a Adán. Sus hijos, sus primogénitos, hay que guardarlos. Y son los más canijos ustedes. Terribles. Pero hay que guardarlos. Y hay que pagar por ellos. Por eso es que en la Torá nos dice que los primogénitos son de él. Y que deberían trabajar en el templo. Que los verdaderos sacerdotes de Israel deberían ser cada primogénito. De cada familia. Pero como somos bien egoístas. Y creemos que somos nuestros. No los quisimos dar. Entonces el etérico. Bueno, si no los van a dar. Entonces den plata pues. Den plata por ellos. Y así se van a redimir. Entonces si usted me pregunta. ¿Cómo se redimen los primogénitos de usted? Con su plata. Lógico. Que es el diezmo sin. La más sin. Y por eso es que. Cuando hablamos de esta fiesta. Esta fiesta es de proteger a quien. Al primogénito. Que es decir que si yo no era primogénito. Esa plaga última no me cae a mí. ¿Verdad que no? Pero si soy primogénito. Entonces me cae a mí. Entonces la familia me estaba protegiendo. Cuando pusieron la sangre afuera. Y para que el malaca no pasara. No llegara a quien y matara a quien. Al primogénito. Ahora. Con esto quiero decir lo siguiente. Cuando Yahshua vino. La primera vez. Solo vino por los primogénitos. Cuando regrese. Que es en Yom Kippur. Que es la expiación por todos. Esas son las familias. Pero quiere decir que por eso es que hoy en día. El grupo parece pequeño. Como el yajo pensaba. Solo yo decía él. No tengo más. Tengo más. Siete mil más. Siete perfectos. Tengo un grupo perfecto. Pero la clave es. Salvar primero al primogénito. Otras palabras. Salvar a Caín. A Ismael. A Esaú. Es que usted pensó que usted es el otro. Y eso es lo que a mí me da risa en el asunto de todo esto. Que usted siempre se identifica. Yo soy Abel. Yo soy Isaac. No hombre. Usted no es Isaac. Si fuera Isaac. Tiene que esperar. Pero lo que se va a salvar primero. Es los primogénitos. Son otras palabras. La gente más malvada de la tierra. Son los que están salvando primero. Por eso es que no podemos juzgar nosotros. Por eso mismo. Porque nosotros. Tenemos mucho más. Que todos. Ese es primogénito. Ya me entendí en esa. De verdad. Ok. Sigamos aquí un poquito. Nosotros vamos a ver lo que es la sangre. Porque la sangre tiene que ver con el mundo físico. Ok. Veamos que dice el verso. Y vemos entonces la primera plaga. Listo. Yahweh dijo a Moisés. Dí a Aarón. Toma tu bastón. Y extiende tu mano sobre las aguas de los egipcios. Sobre su río. Sus canales. Sus estanques. Y sobre todo los depósitos de agua. Y estas. Y estas se convertirán en sangre. Habrá sangre. En toda la tierra. De Egipto. Hasta las vasijas. Tanto de madera. Como de piedra. So Rashi. Uno de los grandes comentaristas. Del judaísmo. Explica que estos ríos. Verdad. Son los ríos de nosotros mismos. Que cuando. La primera plaga llega a nosotros. Tiene que ver con nuestra sangre. Nuestra. Con lo que la personalidad de nosotros. Ok. Por eso es que. Dichos como. Que sangrón es ese. Verdad. Yo cuando vine a este país. Pues esos mexicanos. De Guatemala. No decimos así. En Guatemala decimos. Que pesado es alguien. Pesado decimos nosotros. Pero es pesado de la sangre. Verdad. Y la otra es sangrón. Que al final. Es exactamente la primera plaga. La plaga. Va a caer. En la. Personalidad de nosotros. Nosotros. Rashi decía. Que estos ríos. Que está hablando aquí. Tiene que ver con nuestros propios ríos. Y con nuestras propias contaminaciones de sangre. Que tenemos nosotros. Ok. Por eso. La Torah nos enseña. A no comer sangre. Verdad. Que cuando uno va a comer carne. Que la carne no tenga sangre. Porque comer sangre. Tiene que ver con el alma. Del animal. Es decir. Cuando yo como un animal. Y como la sangre del animal. Me estoy haciendo. Parte del animal. Ok. Eso no quiero pensar. Pero imagínese. Que clase de comida hemos comido. ¿Verdad? Que tiene que ver con esta sangre. Por eso es que. El Eterno. No quiere que nosotros. ¿Verdad? Nos contaminemos con la sangre. Ahora. Hay enfermedades señores. Y hay enfermedades. Hay enfermedades que son externas. Que vienen a nosotros. Y hay enfermedades. Que vienen de nosotros mismos. Por ejemplo. El SIDA. Es una enfermedad de adentro. Que tiene que ver con la sangre. Y hay muchas enfermedades así. Terribles. Donde la sangre. Está podrida. Ok. Eso. Comenzamos de esta manera. El Sohar también nos dice un poco sobre esto de lo que viene de la sangre. Tiene que ver. Dice el Sohar. Que tiene que ver con la idolatría. Que esto de la sangre. Tiene que ver con la idolatría. So. Cada plaga. Señores. Tiene que ver con diez deidades de los egipcios. Ok. Porque. Usted tiene que entender que en el principio de todas las cosas físicas. El Eterno usó arquitectos. Para crear el universo. Y varios de estos arquitectos cayeron. Y estos arquitectos vinieron a ser deidades de las naciones. Así dice Jeremías. Dice Jeremías. En cada nación hay una estrella. Hay una deidad. Que es posesiona. A las naciones. Si. Entonces estas plagas primero va a atacar. A la deidad. Y después de atacar a la deidad. Ataca a la nación. Ok. So. Ataca primero en la sangre. Ataca en lo que usted confía físicamente. Que es su deidad. A veces de uno. Uno confía en lo que tiene físicamente. O confía en la sangre que lo que tiene que son sus hijos. Y la primera plaga es quitarle ese poder a usted. So. Cuando hablamos. Dice el Sohar. Que tiene que ver con esto. Y si vamos al verso 10. Andate mijo a Éxodos 12.19. Y vamos a leer esta parte. Cuando habla de estos ídolos. Éxodos 12.19. Durante siete días no habrá levadura en las casas de ustedes. 12.19 ¿verdad? 12.19. Ok. Durante siete días no habrá levadura en las casas de ustedes. El que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel. Sea extranjero o nativo. Ok. Una, una, un poquito de la mitad. De la mitad para abajo otra vez. Durante siete días no habrá levadura en las casas de ustedes. Ajá. El que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel. Ok. Lo que está diciendo es que la primera plaga es no poder quitarnos la contaminación que tenemos. Quiere decir que la sangre lo llevamos y nos es dificultoso quitarnos esa contaminación que nos está matando. Esa es la primera plaga de gente que no puede salir de esto. Por ejemplo estos vicios bajos que tenemos y es difícil de salir de ellos es esta plaga de la sangre. Por eso es que para la Pesach nosotros lo que hacemos es sacar toda la levadura de las casas. Quiere decir que usted el día domingo verdad si es inteligente verdad ahorita va a comerse todos los arroces, galletas, todo lo que trae ahí levadura. Se lo come o lo va a tener que tirar. No vaya a decir como dijo el Jaié lo voy a vender y después lo voy a revender de nuevo. Me dijo. Tiene que tirarlo. Y el último, el último, el último levadura en la idea hebrea es sacarla con una cuchara es la última y sacarlo al patio y quemar esa última parte para que no haya contaminación en nosotros. La primera plaga es no poder dejar de no contaminarnos porque dice la idea hebrea es que a las hijas de Israel no les permitían que se sumergieran en el agua en su menstruación. Y es como no permitirle a una mujer que tenga paz cuando está en su menstruación. Es dejarle la contaminación de esa sangre en ella porque esa sangre es muerte. ¿Por qué ellas se portan de la manera hormonal que se portan? Porque están contaminadas. Porque ya no hay vida en lo que pudo haber vida. Es decir que se pasó el tiempo pues y no hubo fertilización y esa sangre que para darle alimento al feto eventualmente pues ya no sirve. Y se pudre y debe salir. Pero imagínense las personas que tienen dos o tres meses de no tener su menstruación. ¿Qué andan cargando? Muerte. Bueno, espiritualmente hablando así sabemos muchos de nosotros. Que cada mes en vez de descargar todas estas cosas en nuestras lunas nuevas, en nuestros Shabbats, en lo que el Eterno nos ha dejado para que salga esta sangre contaminada, la mantenemos ahí. Imagínense un año, dos años. Y entonces comenzamos a tener problemas, ¿verdad? De personalidad. Porque las personas cambian en la menstruación totalmente. Algunas cambian un montón. Otras son iguales siempre, tremendas, ¿verdad? Pero algunas cambian, ¿verdad? Y ese cambio no es usted ya. O pierde su personalidad. O lo primero que hizo el Eterno es, les voy a afectar su personalidad. No van a ser felices. Porque si usted no es quien es usted, no es feliz. Entonces usted es de persona pacífica, tranquila. Y en esa personalidad anda como loco. ¿Verdad? De bar en bar. En fiesta en fiesta. Y usted no es eso. Pero está tan contaminado que no puede reconocer, pues. Entonces, aunque esté bailando, ¿verdad? Jebretón y toda la cosa. Al final no está feliz porque ese no es usted. Ahora, si usted fuera eso, pues fuera feliz ahí. Pero la mayoría de los que están aquí en la luz no son de ahí. No somos de ese lugar. A veces nos quisiéramos verlo, quisiéramos ser parte de... Pero al final usted bien sabe que no es. Pero como está tan contaminado, ya no puede ver la diferencia. Entonces se altera. Esta palabra ya no es usted. Ahora, aquí está una de las cosas con esto va a terminar esta plaga y terminamos aquí esta noche. Increíblemente, las sabidurías, las coronas del otro lado también tenían la habilidad de hacer sangre, poner sangre en el río. Entonces, el Midrash dice que cuando comenzó la sangre a pasar, que los brujos de Egipto dijeron, también nosotros podemos hacer eso. Y pusieron también lo suyo y se llenó de sangre. La diferencia, dice el Midrash, no era la sangre que estaba en el río que venía, sino del manantial. Que la sangre que cuando Moshe tocó, o Aarón, tocó el río, no es el río que estaban viendo solamente ellos, sino de donde nacía el río. Y esa plaga va a nuestro lugar de nacimiento de alma y cambia a quienes somos. La primera plaga tenemos que dejar de contaminarnos. Y esto lo vamos a hacer a través de estos mandamientos y a través de esta pesaj. Por eso tenemos que llegar a la fiesta dispuestos, listos. Pórtese bien ahorita, le conviene. Y termino con esta parte, óigame bien lo que voy a decir. Porque no quiero que me malentienda, pero quiero que le dé este consejo para usted. Pecado es pecado, yo entiendo eso. Pecado es pecado, en mayo como en junio. Pero los pecados de Nisán, se multiplica la ofensa. Se lo voy a explicar. Hablábamos con Richie un poco de esta ahorita. En el tiempo de Moshe, un día antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Un hombre se le ocurrió en Shabbat cortar leña. Cortó leña. ¿Por qué cortó leña? Porque todos lo hacían. Todos. Todo el mundo cortaba leña. Si tenían frío, no era que cortar leña. Se morían de frío. Pero ese Shabbat, como que no era muy bueno hacerlo. Y nadie lo hizo. Él lo hizo. Y todos lo vieron. Y lo acusaron. Ahora, ¿por qué lo acusaron? Si todos lo hacían en todas partes. Pero es que ese día era muy diferente. Y entonces, cuando lo llevaron a Moisés, le dijeron, hay que matarlo. Y Moshe no quería matarlo. Y Moshe dijo, ¿saben qué? Voy a preguntarle al Eterno, ¿qué me dice él? Y entonces, entra a su casa de campaña y le ora al Eterno. Y le dice, ¿qué hago? Y el Eterno le dice, mátalo. Y aquel sale llorando diciendo, no puede creerlo. Es que ni Moisés lo puede creer. Y lo mata. Nunca en la Biblia, señores, vemos a nadie que apedreen por mandamientos. Claro que Esteban, pero hablando de la Torah, no vemos eso. Nada de eso vemos. Dice que lo hacían, que se tenía que hacer. Pero no lo vemos. Pero en esta vez vimos que el mismo Eterno dijo, mátenlo. Esto fue un Shabbat. Pero imagínese usted y yo, que quebramos el Shabbat a cada ratito. Era para que nos estuvieran también muertos. ¿Y por qué usted no? Ahora le voy a contar uno en el Nuevo Testamento, en el Biblia de Gadasha. El pueblo de los Nazarenos estaba a punto de tomar Jerusalén total. Y estaban listos para tomar el reino. Estaban fuertísimos. Y entonces llegó una pareja ofreciendo dinero. De unas tierras, ¿se acuerda? ¿Cómo se llamaban? Ananías y ¿quién? Zafira. Conozco la historia. Y entonces ellos van y venden sus cosas, ¿verdad? Cosas que eran de ellos. Que ellos ofrecieron. Al final no era como que les estaban pidiendo. Ellos lo ofrecieron. Y en la mitad de la transición, se les ocurre cambiar de opinión. Es decir, en vez de darlo todo, vamos a dar la mitad. Si usted me dijera a mí, mire, mire, Rabino, vamos a vender una casa. Le queremos dar a la congregación. Muchas gracias. Y regresa y me dice, mire, mire, decidimos que solo la mitad. ¿Qué le diría yo? Muchas gracias. Al final es su casa, ¿no? Y esa es la historia. Y de repente llegan ahí. Y la primera llega. Y Kefas le dice, porque has mentido contra el Raúl Jacobo. Y ahí cae. Y mientras él cae, cae él. Y lo están sacando a él. Viene la otra, dice lo mismo. Y cae. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos mentido así? ¿Y por qué no están ustedes caídos? ¿O yo? Porque hay tiempos donde el pecado arrasa. Y cuando vemos las dos historias, lo único similar que tienen es que Israel estaba un día de entrar a la Tierra Prometida y los nazarenos estaban a punto de tomar Israel. Ahorita para nosotros es muy importante no hacer estas cosas. No que después de hacer, si va a pecar, pero le estoy enseñando una idea muy importante. Es peligroso, este tiempo es muy peligroso. Entonces, tranquilos, hombre. Tranquilitos. Y tratemos de no estar cerca de las tinieblas para llegar a la Pesach. Porque si no, condenación estamos comiendo, decía Shaul Qatán. ¿Sí o no? Por eso es que es importante llegar a esta manera. Porque en un día de estos, en una de estas fiestas, se va a abrir la puerta y entonces el reino vendrá. O sea, no sabemos, puede ser este 16. Con tanto terremoto, quizás sea, nos ponen el reino en terremoto usted. ¿Por qué no? No sabemos. Pero sabemos que es en una fiesta. Entonces, en la fiesta, todo el mundo tranquilos. Todo el mundo rectos. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a un aplauso al Eterno por la Torá. Y vamos así entonces. Vamos a levantar nuestras terumás de plata y nuestros maasín de esta noche. Ok. Ok.